Bueno, aquí estamos con la Araceli, visitándola nuevamente. Se va uno, viene otro. Ella está en Esperanza. Sí. Nosotros ya dijimos, ya la saludamos. Pedimos permiso. ¿Qué decía en Esperanza? ¿Ah? ¿Qué decía? Voy a poner en medio de las mujeres. Que se puso mal ayer, dice. ¿Y qué era la ropa? Ay, Dios mío. De la gripe. Ajá. Pero la Celia dice que usted andaba... No, mentira. No, está mi patosa de este tío. No, 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 no. Celia, ese Brian es hizañoso, doña Esperanza. Yo no sé. Qué bien mala. Como Titi dice que gallo no tomó él, sino que guaro, dice. Que fueron allá donde el no sé dónde, allá, dice. Sí, fuimos a pasear allá. Pero yo no tomé. Bien mala. Sí, estaba mala desde ese día que fuimos a la nueva. Estaba diciendo que se quería inyectar. ¿Tú no se inyectó? No, no se inyectó. No solo 20 que se le llevaba, pues. Y fue a preguntar, 125 y 85, la más barata. Y ella 20 que se le descargaba. Sí. Ajá, sí, yo fui con ella. Pero Titi, ¿le compró ropa, sí o no? Ni droga. Si no, moció la nueva. Ah, pero si van a ir. Sí. Vamos a preguntarle a Titi, a ver qué dice. ¿Dónde está? Titi nos está grabando un video con Willy. Ajá. Ajá. ¿Y cómo han estado? Así. Más o menos, con la gripe, ¿verdad? Es por el agua, baño, es por el agua. Sí, tanto. A mí se me está quitando, solo me quedé así roto. A mí me quería dar, pero gracias que no. Ya no. Fue fuerte. Ajá. Que tenía una picazón ese día. Es que, es que miren, pues la gripe está dando casi a todos. Eso suena como alergia. Sí. Sí. Es un virus. El virus, pero que no sea el virus del amor. Para, para. Para la cara a ustedes. Sí, sí. Y parece que hay que existir el virus del amor. Bien, existe. Sí, existe. Lo cantan los tucanes de Tijuana. Ah, para que lo canta. Lo pones así. Sí, pues, te lo pongas a hablar. Vamos a ver, pues. Ajá. El virus del amor. ¿Cómo dice? ¿Ve? Es que solo sé que existe, pero no sé. No sé. No sabe, pero está diciendo. ¿Verdad? Él sabe, sí. Sí, él sabe. Sí, él sabe, por eso lo está diciendo. Uno no va a decir si no sabe. Ajá. Dice, traigo el virus del amor. Ah, sí. Necesito tu calor, la esperanza. Vaya, ya será también. Ay. Ay. Ay, no. Ay, no. Se nos enfermó la esperanza, muchachos. Pero bueno. Pido mucho a mi Dios, que Dios todavía me quiere tener. Sí. Y la esperanza no tan fácil se muere. Sí. Ni la esperanza. Sigue en pie. Bueno, el día de hoy traigo una ayuda para la Araceli. La suscriptora dice que... No estás enfocada a la Araceli. No, solo te lo estoy enfocando porque... Ajá, somos nosotros los más guapos, con esperanza. Más o menos. Ajá. Más o menos. Más o menos. Creo que no dice baño. Bien, yo me baño. Bien, yo me baño. De la mañana y de la tarde. Así dice el batallero. No, me baño. No, es que nosotros nos bañamos antes de venirnos y al llegar antes de dormir. Bueno, ¿verdad? Sí. Así es. Ajá. Sí. Ajá, porque yo solo me meto ahí. Mira ver. Ajá, porque miren todo el día. Así que digan la gente que uno no hace nada. Pero cuando salimos en el sol empezamos a sudar. Esa es la chiquita que queda. Ajá. Sí. ¿Y ya llegaron a la casa o ya se siente uno colocado? Yo me voy a ir temprano y natal. Mira pues. ¿Qué te acaba de bañar? Dice la suscriptora que compré ropa. Oh. ¿Para qué empanero? Para vos. Ajá. Gracias. ¿Eso va a dar? Ajá. Y dice que el resto que lo agarres para la fiesta del nene. Yo no sé cuánto querés agarrar para comprar ropa. Porque voy a comprar mi pantalón, mi manga larga y un par de botas. Ajá. Ah, para ese día. Más que todo se va a comprar para ese día especial. Mira pues. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y el resto que te sobre, agregarlo para el cumpleaños del nene. ¿Por qué? Esto es gracias a... Otro le digo a quién. No, que no lo toque el nene a. ¿Por qué? Es mal. Ajá. Después el nene se meten la balita en su bolita. Ay, disculpe. No es que yo la quiera mandar, pero... Sí, el nene. No, papi. Eso no, mi amor. Dígale que va de parte de Rubenia y mi esposo José Pavón. Yo le voy a tomar una foto porque después se me olvida. Deme el nene. Tengo. Hola, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Quién me ahumó? Es su abrazo. ¿Quién me ahumó? Es su botica. ¿De qué tiempo tenía ganas de comprar mi bote? Y mira, ahorita en casa yo lo voy a poder comprar. Más a ver si nos hay con las patadas a comprar las cosas que van a necesitar ese niño. Yo voy a comprar, pero de una, porque muchos lodos. ¿Vas a ir a cortar caña? No, muchos lodos hay. Yo pasé como tres años, no cuatro años. Solo bote de una usaba. El tiki también solo bote de una. Ajá, cuatro años solo bote de una. Cuando él estaba ayudando a los niños. ¿Es que eso usan mis hijos? A veces yo también iba a teñar con el tiki. Sí. Por eso. Ajá. A veces yo iba a teñar con el tiki las vacas. ¿Pero cuáles lo ordeñabas vos? Para para usted. Usted dice que ordeñaba las vacas, vaya. Pues sí. Te preguntaba yo, ¿qué clase de vacas? Pues. Están las vacas. Marta, vos sabes el nombre de vacas, ¿no? Están las lecheras. Ah, sí. Están las... Pero tiene su nombre vos. Sí. Eso sí es cierto, Rastelia. Eso sí tiene su nombre. Sí. Sí, pero no me lo... Va, para no piense mal usted. Va, porque voy a hacerse. Y yo estoy así como capaz. Gracias también a ella porque me regaló 200 quetzales, va. Y entonces muchas gracias. Muchísimas gracias que me envió la ayuda, va, para comprar mi ropa y para ponerle algo a mi nene. Muchísimas gracias porque no me lo esperaba. Este... Estoy agradecida que ella me envió la ayuda, va. Ajá. Ajá. Ya que Titi no le cobra su pantalón. Miren, gracias a las personas siempre la están apoyando. Sí. Y se tiene que... Por la gente tengo de rojo por sí. Por Titi, no, porque el trabajo malgasta su dinero, saber en qué. Y Dios que siga bendiciendo a esa persona que la está apoyando. ¿Sí, doña Esperanza? ¿Dónde está ella? Sí. Ay Dios. Ah, pues. Muchas gracias ahí a la suscriptora, pues. Que ella fue la que le mandó dinero también a Don Tono. Es cierto. Para cuando... Para comprarle a los zapatos. Ah, le dejaron más ayudas. No, de las ayudas que... Es que ella estaba guardando. Sí. Ella estaba guardando sus ayudas. ¿Ese para qué es? Para el cumpleaños de enero. Para el cumpleaños de enero. Para el cumpleaños de enero. No iba a pasar a Titi, porque no, Titi. No era serio. Se lo va a ir a gastar con la línea. No. No va. Esta vez le va a comprar algo a la Ingrid. O a la cheta le va a ir a comprar otro. Sí. Sí, porque a mí ni... Yo para que lo queme. Mira, a mí ni ayudarme a hacer los exámenes quiere para ver si en verdad estoy embarazada. No. No me quiere ayudar. Pero mira pues Celia, vos también, porque no usaron preservativo, wey. No. No. La Celia tiene particulares también. ¿Verdad? Sí. Y el Titi también porque... En vez de decir no, bien que entró ahí. El Titi no es santo también. Y ahora la Celia le dijo allá pues que le diera pisto para hacer el examen en el sanaporte. ¿Qué? Sí. Para darle yo pisto. Que trabaje. Pero uno trata de abrirle los ojos a la Araceli y va. Sí. Es cierto, uno va a quedar ahí lo peor ahí con la gente, pero al menos se le está abriendo los ojos. ¿Por qué ella ya no tengo nada que perderla? El Titi le da a la Araceli, pero cuando ya mire la cosa seria va a hacer... La Araceli está patoja. Ya cuando usted se le tiene, mira. Tiene pie, ve. Colochos. ¿Quieres colochos o Listo? ¿Pero Listo? No, pelo así como el mío, quebradito. Ay no, braga como el mío, dice. ¿Qué es el Titi? Tiene pie, ve. Tiene pie, ve. No, pelo así como el mío, quebradito. Ay, no, braga como el mío, dice. Ay, no, waj, no. Pero ahí no hay nada, Celia. No, ahí no hay nada. Ay, no hay nada. Ay, no hay nada. Solo pasó lo que pasó con Titi, ahí sí lo digo yo. Cabrón, Titi, ¿no? Y un minuto, ¿un minuto cuánto duró? Cinco. Cinco. Cinco minutos. Supuestamente adentro, pero en otra cosa ni lo sé. ¿No duró eso? Güey, la agarramos. No. No. O sea que de la emoción rápido terminó el hombre de hacer el trabajo. Sí, ¿verdad? ¡Ay, señor! Dijo la Araceli. Y la Araceli ahí, toda tranquila, viendo a su hombre que entró ahí. Pero se empezó a cachetar. Ah, pero solo una. Solo una cachetada. ¿Una de cuatro le hubiera dado? Pues sí, para que se le quiten la maña. Y siendo que estaba la Araceli ahí, no la respetó tan siquiera. Hubiera dicho no. Que no hubiera estado la Araceli. A mí me puso la blusa que me traje a mí. ¿Quién? La que le vino a Brian en la caja, la que mandó a la Araceli. ¡Hala, qué bonito le quedó! Sí, está bien. ¡Ay, qué bonito que ahora estás traiendo! También la ropa de casa es típica. Ah, también va. Esa ropa es buena, ¿eh? Sí. Esa está ahora bien ropa. Ah, sí. Mejor que la que venden de a $35 billetes aquí. Está bien. Ajá, porque fíjate que... Usted va a preguntar... Mira, yo voy a comprar unos trajes de nene. A veces me lo dan a choca o otro precio más. Pero es que... Pero luego se rompe de qué ver. No, y es que mira, pues. Esa ropa... Esa ropa como que medio le pasa a la máquina. Y ya. En cambio, esa ropita, mira. Te carga el nene. Ajá. Es buena ropita, ¿no? A ver qué será, pero la ropa americana la tiene buena. Sí. Buena fama de que es buena, dijo uno. Y no es solo de americanos. Se muere uno y se queda esa ropa. Se queda la ropa. Ajá. No, porque... Si la compran de esa y la que no se muere, nene. Hablando lo que es, porque todavía no se muere. No le echan toda la ropa a uno, ¿no? No, mamá dice. Se muere uno. Lo más que le echan a uno, una, dos o tres mudadas. Y ahí todos se quedan. No se lleva nada a uno de la ropa cara que a veces compran las personas. Ajá. Cabal. Ajá. Lo dejan. Es cierto. Ay, Dios. Gracias entonces a la... Ay, coge. Ahí está mi teléfono, Pancho. Vaya, qué más. ¿Qué sabe él? Yo se lo tiro a traer. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Gracias a la persona entonces que envió el dinero. ¿Cómo se llama, Marta, la persona? Rubénia. 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 Y su esposo. Rubénia. 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 Y su esposo. Y su esposo. Rubénia dijo a la Celia. Bien, así, ¿verdad? Bien, Rubénia. Y su esposo, José Pavón. José Pavón. Gracias a ellos. Pavón. No, no, no. Gracias por el esposo que hicieron, ¿verdad? A la Celia enviaron el dinero y a la Celia le dieron. Y gracias por lo mío. Y gracias también por los 200 que le regalaron. A la Celia. A la Celia. Que Dios la bendiga. A la Celia le va a dar un buen muso. Sí, Marta. Sí. Marta, anda. Se va a ir a comer su mojarra frita. Sí. Ahí te voy a quitar un tubote de agua pura. Ay, gracias, Brian. Muy amable. Gracias. Porque vos cuando te mandan, vos nada compartís conmigo. ¿Bien? Oíste, pues. Así es, Brian. A mí si no me regalas, ponía una bolsa de agua a la manta. Ah, yo pensé que iba a decir que yo, porque yo sí estoy... Celia, no le he regalado nada. Ese día le dio piso a Titi. Trae una botella de agua a cada uno y el Titi viene. Va, ese sí el Titi. Cada uno. El Titi cometió el error de no traerle, porque yo le había dicho que... La manta, solo los culitos me da. No, yo siempre le compro. Pero a Celia le da los culitos. Ajá. No, pero del agua. Por eso, sí, es de la pestaña real. Pues sí, es de la pestaña real. Más pesado. Hay que aclarar, ¿qué? Pues sí. Bueno, entonces no lo vamos a hacer. Y ahora gente piensa más que eso.